Es que... El día que lo quiten, ¿te imaginas? Lo llegaremos a jugar este con nuestra nena Ops Es que aferte perdete Pero está ahí, ¿eh? Ya lo sé ya ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Hola, buenísima! ¡Dale! ¡Hola! ¡Hijo de puta! Me ha frenado Lo ha hecho bien, ¿eh? Me ha frenado Lo has hecho muy bien, tú Pero he hecho dos o tres paradas No sé cuántas Eres una artista de la pista ¿Gol? 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 ¡Ay, qué bueno, tío! Ah, dos. Dos a la vez. Me faltan dos. Gasto. Eh, eh, dale. ¡Palo! Bueno, yo me quedo aquí, ¿vale? Pues para. ¡Vamos! Estaban haciendo su normal, debo por la meto. Ni esfuerzo, ¿eh? Ni esfuerzo. Y no llegaría a saltar, rebota en el capo y para adelante. Sí. Pas, me quedo. Hola. Me ha petado. ¡Izquierda! O sea que no me tengo. Ah, la falla, la falla. Sí, pues... Claro, quieren meterlos petándote. ¡Cuidado! ¡Cuidado! La portería, ya estoy. Va detrás tuya para petarte. Cuidado. Me redisparo, eso que he hecho yo, ¿eh? Para ver si la paras. ¿Qué ha hecho? He hecho una cosa rara. Ahí va apagó, Lila. Vale, espera que me perturbo. Hola. ¿Eh? No. No me he metido para que la pararas. No, no, no. Es que depende de dónde de... Yo estaba aquí esperando. Pero le ha dado para el lado. ¿Te has visto cómo no tiene gol y a gol ahora como un flipado? Sí, sí. Bueno, da igual. Yo voy a hacer la silla. Tú haz paradas. Voy yo, voy yo. Voy. No, voy yo, voy a que estoy puesta. ¡Vamos! Asistencia. ¡Voy, voy, voy! Perfecto. A ver si me quedo. Vale. Hola. Es que va a flipar luego una le da que yo alucina. Parada. Parada. No tengo turbo, ¿eh? Vale. Tengo que parar, no puedo salvar. Vale. Voy a entretenerlos, a ver si puedes pillar un turquito. Vale. Gol. Hola. Vale, pilla, ¿eh? Pilla turbo, pilla. Mierda. A ver. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Mierda! Poco turbo y vuelvo a la mordería. Sí, vuelve, vuelve. 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 Están peleando entre ellos, ¿eh? Están peleando entre ellos, ¿eh? Ahí se va. ¿La vuelvo? ¿La vuelvo? Eh, mierda. Hola. Lo siento. La la metió tú. La quería despejar, pero le he dado mal. Ya, pero yo la iba a despejar ahora, se había quedado ahí muy muerta y tú la has acabado de detrás. Claro, pero he visto a esta ahí y he dicho, como le dé pa' atrás, la meten. Y la metí, si querés. Bueno, no pasa nada. Uy. Estamos haciendo parada. Claro. Vale, pilla turbo. Parada. Hola. 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 Eh, no, no, no. Voy, 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 voy. Buena. Hola. Hostia puta. Dice, voy, voy. Voy, voy y la meto desde cuenca, tío. Ya, ya, ya. Imparable eso. Y el tío la ha intentado, ¿eh? Estas son esmurcillas. La ha intentado. Paso. Qué fuerte. Qué fuerte, me parece. Creo que este se ha gabreado fijo. Lo que pasa es que no son amigos, eso sí. No son amigos. Pero me da igual. Fueron amigos de la. Chao, bye, bye. No va mal este coche. He. No es. No. 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 No, no.